¡Kenny, ten lista la cámara y guarda mi chicle! Lista, tres, dos... ¡Oh, no, Dios, no! ¿Ahora qué? Es que todos estos números son... ¿No sabes contar? Sí, contar, pero es que esto es... Lo haré más fácil para ti, Godzilla, escúchame, ¿sí? Este puerquito fue al mercado. Perfecto. Sí, este puerquito se quedó en casa. Ahora, si este puerquito no maneja esa maldita cámara, voy a espatear de en trasero. ¿Qué? Cindy Campbell, la joven que fue atacada esta misma tarde. ¡No me pises marmota! ¡No debes pisar a Jane! ¡Porque tiene muchos callos, idiota! ¡Soy un malo! Muy malo. Cindy, 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 ¡tu trasero está gordo! ¿Quién me tocó el celo? ¡Gail! ¡Fue un accidente! Solo toqué la punta del peso. Está jugoso y... Y con suerte, veremos cuando maten a alguien. ¿Listos a listo? Chica en ese auto. Viste una blusa y está sola. Veré si quiere hablar con los... Heather, ¿no se te ha ocurrido pensar que tu novio ya fue asesinado y que ahora tú serás la siguiente? ¿En serio? ¡Ay, no es verdad! Debes creerlo. Heather, suerte. ¡Gracias, eres la mejor! ¡No sé! ¡No queréis que la pechinará como destique! ¡Intentaré ver el baño de sangre! Señor, señor, ¿podría hablar con usted, señor? No debiste venir a mi trabajo. ¡Apaga tu cámara! ¡No sigue grabando! ¡Tú grábate! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Aleja tu cámara! ¡Corre, Kenny! ¡Kenny, no te pisa! ¡Kenny! ¡Kenny está atrás de nosotros! ¡Corre! ¡Kenny! ¡Está siguiéndome, Gail! ¡Estoy muy asustada! Solo quiero decirle a la familia de mi camarógrafo Kenny que no me ha nacido. Esta era mi entrevista, mi historia. Todo es mi culpa. ¡No! ¡Está bien! ¡Apaga tu comprendas! ¡Apaga tu comprendas! ¡Suscríbete al canal!